... ... ... 20 son los minutos que quedan para llegar a las 11 de la noche. Seguimos en directo desde la Plaza de España en Santa Cruz de Tenerife en esta segunda fase del concurso de murgas adultas de este carnaval del año 2005. Y ya preparadas, la Murga Tras Contra son las terceras, dirigida por Victoria Casas Suárez y representada por María Elena Pérez Alonso. Ellas son 40 componentes y este año nos lucen la fantasía y la magia nos trajo hasta aquí, diseño de la propia Murga. Ellas ensayan en el mercado del Barrio de la Salud y se fundaron en el año 1996. Los dos temas a concurso, el primero de ellos, a quién van a engañar y el segundo, 10 minutos. Es la tercera Murga de esta segunda fase. Ahí vemos el reloj del Cabildo. Por él quedan 21 minutos. Yo decía... 18 minutos, me equivocaba yo. No. 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 ¡Gracias! 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 Entrada de la Murga tras-contras. Ahora escucharemos su pasacalle. ayer, 40 componentes dirigidas por Victoria Casa Suárez y la magia nos trajo hasta aquí la fantasía que nos lucen este año, ensayan en ese emblemático lugar del mercado del barrio de la salud y se fundaron en el año 1996, a quien van a engañar primer tema de las contras y el segundo titulado 10 minutos, temperatura agradable la que hace Santa Cruz de Tenerife esta murga fue fundada por ex miembros de Zorro Locas y Nipicas, llegaron a final de los carnavales del año 97 y 2000 y es una murga lo que es femenina se puede decir que fue ayer cuando comenzamos el camino se puede decir que fue ayer y ya van 10 años recorridos siempre para estar contigo, madurico mi fiel amigo, conmigo no me puedo resistir Siempre quiero resistir will nodig que decir con carnaval te quiero, con con carnaval te quiero, con la ressortis mother te quiero, con la ressortis mother la ressortis mother magica expresión del pueblo chicharrero Juanار Chicharrero La década he cumplido siempre aquí del año Max Un año más no me da, lo que juntos vivimos. Hasta España ya no te veré, nunca pasamos muy buenos ratos. Tantos premios y se conceder, y testigos de muchos fracasos. Tantos premios y se conceder, y testigos de muchos fracasos. Para ver cada año el carnaval, cantaré el carnaval. Yo carnaval te quiero, yo por ti muero, mágica expresión del pueblo chichareño. Bueno chichareño, si mal hay cumplido, siempre a ti consiente contigo. Un año más no me da, lo que juntos vivimos. Soy tras, 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 quinto yo, soy una letra, una burla, soy una canción. Siempre llevo en el corazón lo que juntos vivimos. Soy tras, tras, quinto yo, soy una letra, una burla, soy una canción. Siempre llevo en el corazón lo que juntos vivimos. Un año más no me da, lo que juntos vivimos. Un año más no me da, lo que juntos vivimos. Un año más no me da, lo que juntos vivimos. Un año más no me da, lo que juntos vivimos. Aquí, aquí. O barnaval te quiero, no te quiero, eres la razón. Aquí te has perdido, te tuyo un chicharero. Tu década he cumplido, siempre aquí contigo. Y un año más, te veo más, lo que juntos vivimos. Soy tras, contra, sí, soy yo, soy una letra, una burla, soy una canción. Siempre llevo en el corazón lo que juntos vivimos. Soy tras, contra, sí, soy yo, soy una letra, una burla, soy una canción. Siempre llevo en el corazón lo que juntos vivimos. Escuchábamos la entrada de la murga tras, contra, as. Ahora escucharemos, pues, la letra del primer tema, ¿a quién van a engañar? Es la tercera en participar esta noche, son siete. Las quinquñecas, que serán las cuartas, seguidas de las marchilongas clónicas. Y cerrará este bloque de la primera fase, la murga, las, de la segunda fase, perdón, murga, las, dislocadas. 21 minutos, 50 segundos, tiempo que les queda y que va restando. Tras, contra. Murga, que ha disfrutado, gracias por estar aquí. Celebremos este año nuestro décimo aniversario, como hemos dicho en nuestra presentación. Y vamos a comenzar con nuestro primer tema, que se titula, ¿a quién van a engañar? Habla sobre las obras que se están haciendo, concretamente en Santa Cruz, aunque se atienda toda la isla. Obras que no hemos pedido, obras que el pueblo no necesita. Transvías que el pueblo no pide y realmente seguimos en el andén esperando el Transvía, que arregle la sanidad, que arregle la pobreza y que arregle todos los problemas que tenemos los tinerfeños. Gracias. Han presentado el primer tema y lo que yo le quería decir antes es que esta murga ha disfrutado de las mieles de la gran final en los años 1997 y en el año 2000. Y llevan desde el año 96 participando en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Tras, contra. ¿A quién van a engañar? En el foro del progreso y el futuro en Tenerife, cerrado aquí en el recinto serial, se gritaron las razones por las cuales grandes obras, a mí la pronto hay que realizar. El gobierno y empresarios, los acuerdos no contaban, la vecina venía para hablar. Chino, guía, del destino, los incendian el lugar. Ahora vienen de bomberos, piensan que soy subnormal. Aunque cumplan moratoria, a que al político no se oye de chistar. Pues a la licencia de obra, el 10% en su bolsillo tiene ya. Ha llenado de cemento, con la complicidad de alcaldes y gobiernos. Que investiguen patrimonios, porque un consejano gana para poderse comprar. Una casa de 100 kilos, no me miran que les crea, por comandes ya a jugar. El puerto de Granadilla, han hecho varios informes. Si alguno es negativo, lo calla y a nadie responde. De mi conciencia he echado, por ser honrado sincero. Fue el informe positivo, o fuera tarde el proyecto. De noche y a un cadilla, un barco ya está dragando. Construyendo la fundidad, como cobardes que son. Al pueblo vienten, con sus informes, dando un mensaje, falso y traidor. Por el futuro, de tener y ver, ninguna mierda les digo yo. ¡Les digo yo! En cada obra que dan al pueblo, para realizarla hay mamoneo. Descubrimos soluciones y mentiras, por lo que le trabíamos cuenta compadres. Para irla es un gran avancé, si lo gustan son todo ventajas. Por ejemplo, mi casa apropiada, tardarán los tres cuartos de hora. El trayecto está andando una una. En mi coche son cinco minutos, el trampía toma por el culo. En cada obra que dan al pueblo, para realizarla hay mamoneo. Descubrimos corrupciones y mentiras, por lo que... A la luz salen los presupuestos, generales del Estado y peor. Paltan vía de un duro y ahora, que se maman más rojo de las obras. Dejarán levantadas las calles, no hay dinero, dirán los machicos. Y no digan más bien la culpable, el culpable dirige el cabildo. Yo te tengo más miedo que al fuego, no quisiera yo ser comerciante. La calle Barranquillo, un infierno, ratas, miles y un intercordero. Yo no tengo la culpa, Ricardo, de que el pueblo no quiera el trampía. Yo sí tengo la culpa, Ricardo, por haberte votado aquel día. En cada obra que dan al pueblo, para realizarla hay mamoneo. Descubrimos corrupciones y mentiras, por lo que... Un juguete, Ricardo y convención, ha logrado hundir a convención. El señor no quería hacer menos, se ha auditorio cada año de nuevo. El camino de su presupuesto, para entreguen el 90%. Mientras la risa es ver a Canarias, sigue matando a gente canalla. Cuando el turismo no falle, que está empezando a fallar. Te comerás un tranvía sin papas, porque ya vueltas no hay. Si es cierto, según de qué importa, ellos de mi plaza hay más. Dueños de hoteles, prosíbulos montan, estos que es cana llena. ¿Tales el voto otra vez? Vete a quemarse después. Si hay corrupciones, la culpa es tuya, y a veces ya qué. Te ríen en tus narices, saben que es la sociedad. ¡Garginas, peña, tarzota y borrega, fácil de manipular! ¡Debemos de plantas caras, de una puñetera vez! ¡Hasta calaña de depredadores, quizá la daña en poder! ¡Dale, te ríen vos, otra vez! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nuestro consejero primero se titula 10 minutos. Es una crítica a Cepsa, a la refinería. Si se ponen a pensar en lo que se podría hacer en 10 minutos, pues no sé, podría deliberar el jurado, que a veces se pega una hora. Podríamos hacer muchas cosas, pero en realidad Cepsa arregla todo lo que pasa dentro y fuera de allí con solo 10 minutos para vestir. No pienso malgastar ni tan solo un minuto, en criticar yo al cartel del carnaval. Tengo más cosas importantes, le aseguro, en que pensar y no me pienso molestar. Perdiendo el tiempo en criticar, soy abogada, para que luego usted me diga atrás, al pueblo le importa un carajo, esas totalas. Y que cosas importantes de verdad, en un tiempo por ejemplo la refinería, un día de su una desgracia causará, en barrio Buenos Aires vive la agonía, en medio de una bomba que es la capital. ¡Capitán! ¡Capitán! En el pasado, octubre explota, va a ser exacto, el día 27, una caldera que a todo el barrio, de madrugada, de cierta y estremece. Al día siguiente, noticia sexta, por todo el morro, tranquilas de la gente. Y el terminazo de la carrera, fue lo habitual entre octubre y noviembre. Sato una válvula, no se alarme, el próximo año explota pero menos. No esperen ningún informe oficial, porque el asunto enterrado está allá. Y el pueblo sigue sin saber, sin saber, sin saber, del pasado, octubre. Sin saber, sin saber, sigue en las calles sin querer. Informar, informar, informar que ocurre. Sin querer, sin querer, en el que a la dura se calla, claro, el olvido en Guamata, entre vidrios de un campo, de gol le da igual. Y aquí lo que le botamos, entre repinerías, gases contaminantes, pero hay carnaval. Diez minutos, en peligro estuve yo, solo diez minutos, la madre que los parió. La empresa nos argumenta, todos a la perfección. Funcionaron las medidas, de seguridad, ¡qué horror! Diez minutos de abundante, aire y contaminación. Secha dice, no sé qué, qué, cáncer solo no confió. Diez minutos, en peligro estuve yo, solo diez minutos, la madre que los parió. Desde aquí a las perecitas, bajo nuestro suelo, hay un montón de tuberías, en un constante tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y si algunas trocas tranqui, eso se arreglará, en tan solo diez minutos, ni uno menos, ni uno más. Diez minutos, en peligro estuve yo, solo diez minutos, la madre que los parió. Los pariós. 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 a la directora, cantando nuestro pasacalle porque es lo primero que vamos a escuchar y que ustedes van a escuchar con nosotros cuando estemos en los escenarios del carnaval y se lo queremos dedicar a toda la gente que está aquí hoy y en concreto a nuestra visión de 10 años, que es poquita pero muy buena. Gracias. Seis minutos que les queda a la murga atrás con atrás en el escenario de la Plaza de España. La que era lejos del día que aquel grupo de amigas en un pequeño bar de esta ciudad se reunía y a ver la cabalga tan anunciador en frente a mil asmurras de fila, nos decidimos a formar a nuestra y participar. ¡Gracias! 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 Un saludo con atrás que termina su actuación y nosotros que hacemos ese descansito nos vamos desde publicidad y a la vuelta las protagonistas sobre este escenario será la burga las Quinquñecas. Canal 6 En Ferretería Los Realejos se encontrará todo para el hogar, baños, amparas, sanitarios, grigerías, pisos y una gran variedad en pavimentos rústicos y piedras naturales Disponemos de un amplio surtido de materiales de construcción y ferretería 25 años de experiencia nos avalan En La Zamora, Ferretería Los Realejos El Buen Paladar tiene nombre, Pollería La Florida II Le ofrecemos una gran variedad en comidas precocinadas para llevar directamente a su hogar Lasaña, tortilla, churros de pescado, empanadas, albóndigas, pollitos de pollo, ensaladillas, croquetas Le esperamos en Calle Alonso Trujillo, Local 19, La Orotava Teléfono 922-3232-524 Teléfono 923-�� También... Telefono 10, 925-325 El Buen Paladar tiene su hogar y el 주 stations El Cam bien είναι, lee lo YouTube EdóOME 2 Adió於 3 La Acacia La Acacia Lole